En este capítulo comienza el relato de la distribución de la tierra de Canaán entre las tribus de Israel. La preservación de la distribución realizada tenía que ser muy útil para la nación judía, ya que estaban obligados por la ley a mantener esa distribución para evitar transferencias de propiedad de una tribu a otra. De esa forma, cada tribu tendría su propia tierra. Observe que la tierra no debería distribuirse de acuerdo con el criterio de Josué, aunque Josué era un hombre prudente, sabio, justo, bueno. Él debía distribuir la tierra siguiendo las orientaciones de Dios. Pero Josué tendría el honor de ejecutar la distribución de lo que Dios determinó, porque él había pasado por la fatiga de la conquista. Algunas tribus ya tenían su herencia definida bajo el liderazgo de Moisés, y ahora regresan a su tierra. La tribu de Rubén posee la tierra al este del Jordán y al norte de Moab. Gad posee la tierra al este del Jordán y al norte de Rubén. Manasés Oriental, esta mitad de la tribu, posee la tierra al este del Jordán y al norte de Gad. Levi, ninguna tierra le es dada a la tribu de Levi, pues el mismo Dios es su herencia. Es realmente impresionante ver los detalles dados por Dios para la distribución. Esto serviría para transmitir la idea de que el Señor estaba siendo justo con ellos y estaba honrando la promesa hecha a sus antepasados. Además, evitaría posibles disputas territoriales. Los hijos e hijas de Dios pueden quedarse tranquilos, porque su herencia eterna está garantizada por la gracia y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga.